Y precisamente sobre lo de ayer, sobre las protestas, el ángel de la independencia ya fue recubierto con vallas metálicas tras ser pintado por este grupo de infiltrados en la marcha de ayer. Mi compañero Israel Lorenzana está en el lugar, en el ángel de la independencia. Nos tiene el reporte. Buenos días, Israel. Adelante. Mario, muchísimas gracias. Como lo señalas, han una vez más tapeado ya el ángel de la independencia. Y esto te lo digo porque en las imágenes podemos observar cómo se encuentran ya estas vallas metálicas también conocidas como rompeolas. Ayer por la noche comenzó la instalación de estas vallas metálicas y es que un grupo de encapuchados ayer en la tarde comenzó a hacer una vez más pintas en el ángel de la independencia. Hay que recordar que el ángel estuvo con estas vallas metálicas, estuvo tapeado aproximadamente dos años porque se llevó a cabo su remodelación. Y además, por supuesto, también tomar en cuenta que esto también llevará algún tiempo para poderlo dejar listo otra vez para que la gente lo pueda visitar, para que las jovencitas vengan a tomarse las fotos de sus 15 años, que además, hay que decirlo, es muy concurrido los fines de semana. Pero bueno, pues esto ocurrió el día de ayer, Mario. Llegaron encapuchados, comenzaron a hacer algunas pintas. Y por supuesto, el resultado es que las autoridades decidieran volver a tapear el ángel de la independencia para evitar actos vandálicos. Y además, bueno, pues durante estas semanas se estarán llevando a cabo algunas movilizaciones. Por supuesto, estarán al pendiente las autoridades para evitar que se registren actos vandálicos y pintas una vez más en el ángel de la independencia. Que hay que decirlo, ya estaba remodelado, estaba muy bello, estaba muy bonito. Y bueno, pues lamentablemente ya lo han dejado una vez más vandalizado. Mario Maldonado, es la información que te tengo. Gracias, Israel. Estamos al pendiente. Buen día. Buen día.